Buenas tardes amigos y amigas del canal del Huerto del Cura. Hoy me sentía un poco nostálgico, esta mañana hablando con un amigo, hablamos de nuestras cosas, de nuestros padres y tal, y me ha entrado la nostalgia. Y bueno, tenía aquí el trozo este donde tenía los puerros y he decidido cavarlo a mano con la faz. Hacía mucho tiempo que no he cavado con la faz, pero mi padre cavaba siempre la tierra con la faz, le gustaba mucho. Y digo, pues voy a... Y ya le he tirado el Naturpop, voy a darle una vueltecilla, como os decía, a volverle la mano y a prepararla para sembrar unas tomateras que vamos a plantar aquí. Vamos a tener tomates para medio España. Bueno, pues esto era lo que mi padre decía, volverle la mano a la tierra. Y es que era cuando había echado, cuando había echado el estiércol, que entonces se echaba mucho, pues se empezaban. Y esto simplemente era. ¿Veis? Bueno, pues esto era lo que es. Entonces decía, volverle la mano. Así, decía que cuando... Cuando terminara, que no tenía que haber huellas de los pies en el suelo, como si no hubiese pasado a nadie por aquí. Esto ya... Es verdad que prácticamente no hay nadie que lo haga. Ahora con las máquinas de cavar y todo, hombre, es mucho más cómodo, ¿cierto? Pero hoy, tenía un poquillo de nostalgia, y digo, va, esto lo arreglo yo rápidamente. Y se queda el pelo. Pues bueno, ya veis. La nostalgia es tremenda. Esto era lo que él decía, volverle la mano a la tierra. Y entonces siempre decía, tienes que ir con la plancha del azar, plana. No quiero que levantes tierras ni que hagas pozo. Simplemente es para matar alguna hierba que haya y para mezclar el estiércol para poder plantar. Y así lo hacíamos. Bueno, pues ya tenemos la tierra preparada, la materia orgánica de nuestro amigo Medrín puesta. Y vamos a tirar la goma y a plantar nuestras tomateras porque vamos a enchufar el riego. Entonces, normalmente, yo aconsejo siempre la verdura plantarla a última hora de la tarde o cuando el sol ya ha caído bastante. Daros cuenta que hoy aquí hemos pasado los 30 grados de nuevo. Entonces, si plantas la verdura por la mañana por mucha agua que le eches, en el estrés que sufre del trasplante se puede morir, se puede quemar y tal. Son plantas muy pequeñas. Entonces, mi padre siempre decía, hay que plantar por la tarde para que pasen la noche al sereno. Y ya por la mañana ya es otra cosa, pues mucho calor que haga. Y eso es lo que yo hago, hacer lo que os decía, porque era un maestro. Entonces, pues a los maestros hay que hacerle caso. Pues ya tenemos otra fila de tomate plantado. Esta, supuestamente, si no nos han engañado, es un tomate de pera, de encañar. Sin el culo verde, completamente rojo. Que nosotros nos estábamos buscándolo hace tiempo y no lo encontrábamos. Solo lo encontrábamos para conservar rastrero y no queremos poner rastrero. Lleva mucho trabajo. Luego a la hora de manejarlo, los bichos se lo comen. En fin, no nos gusta. Y bueno, vamos a ver lo que sale de aquí. Voy ahora mismo enseguida a ponerme, a ver si me da tiempo a injertar unas taquillas que me ha mandado mi amigo Ale y quiero injertarlas porque están los árboles ya movidos. Y bueno, pero antes de ello, vamos a dar un pequeño repasillo a cómo están los injertos que hicimos nosotros para que vayáis viendo resultados. Porque verdaderamente, como siempre decimos, hablando con la gente, lo importante de todo esto es ver los resultados. Si no vemos resultados, es como el famoso vídeo ese que siempre veo por ahí, que al final me hace que me ría. El que clava un grano de uva y sale una parra. Vale, vale, vale santísimo. Nada, aquí están nuestras fresas. Joder, esto va de carrera. Están riquísimas. No sé qué variedad serán porque verdaderamente esto no entiendo mucho de fresas. Pero sé que están buenas. Le he abierto el agua ahora mismo. Y bueno, ya hemos vuelto a tapar las berenjenas para que pasen la noche a cubierto. Y estos días de calor se notan muchísimo en las plantas porque han tirado una barbaridad. Fijaros cómo han cambiado las tomateras de la calle. Y las patatas se notan crecer por segundo. Bueno, pues vamos a ver los ingentos que tenemos por ahí. Vamos a empezar aquí con el cerezo este. Que le metimos aquí las dos púas. Ya están las dos púas moviendo. ¿Vale? Está muy, muy bonito. Aquí tenemos otro. Que también está moviendo ya. ¿No veis los borrones ya? Verde. Bueno, este también ha agarrado. Están las dos púas buenas. Por lo menos esta está perfecta. La otra... No sé. Me da... Ya veremos a ver cómo sale. Aquí tenemos el injerto que hicimos en este pequeño peral de nasi. Yo creo que también está bueno. Cancho este tiquito. Ese también está bueno. Aquí también injertamos otro nasi que estamos viendo ya. ¿Lo veis? Este es más fácil que agarre. El otro quizás se vaya. No lo sé. Porque la púa esta es más grande. Aquella púa es que era demasiado fina. Pero bueno, injertamos tres ramas de nasi aquí en los perales. Esta también va buena. ¿Eh? Está despechando ya el... El esto. El borrón. Luego aquí tenemos... Injertamos un pluop. Que nos mandó el amigo Alex. Y... Y nada. Está muy bien. Ya está moviendo. Los ciruelos ya están prácticamente arrancando a flor. Ya veis aquí. Ya están las flores por aquí andando. ¿Eh? Tenemos que... Esta semana... A ver si para el aire. Porque queremos coger polen. Entonces vamos a venir con nuestras tijeras. Y vamos a ir cortándole. Todo lo... Todo lo esto. Donde va el polen alojado. Para guardarlo en el frigorífico. Para polinizar luego unas flores de albaricoque. Este que injertamos aquí en Santa Rosa también está. ¿Lo veis como está moviendo? Está moviendo las dos púas. Una por aquí. Y otra por allí. Perfecto. Aquí tenemos el injerto que hicimos ayer en el naranjo. Buena señal. Está sudando. Cuando suda el plástico. Es una buena señal. Y bueno. Y aquí tenemos el que tapamos. Y el que hicimos de limón. Que también está sudado. Bueno. Es una buena señal. Lógicamente. El injerto de naranjo que hicimos ayer no vamos a ver los resultados hasta dentro de unos días. Pero bueno. Esos que hemos visto. Todos los que hemos visto hasta ahora están todos buenos. Vamos a pasar a ver los que hicimos aquí de paraguayo. No sé si lo recordáis. Que yo creo que están buenos también. Aquí injertamos un kaki a ver. Aquí injertamos un kaki y está muy bueno. Genial. Estas púas están estupendas. Estas las hicimos a taco rajado. Vale. Las dos. Y estas las dos verdes están buenas. Bien. Pues vamos a ver. Fijaros como nos deja la parcela. Donde estaban las habas tempranas. Que es donde vamos. La vamos a pasar la mula mecánica mañana. Porque vamos a tirar el estiércoles para preparar ya la calabaza gigante. Que la queremos palentar aquí. Y necesita mucha anchura. Aquí injertamos paraguayo. Está bueno. Joder. Este es una flor en la púa. Bueno. Se ven vivas las púas. Y aquí tenemos. También injertamos otra variedad de paraguayo. En este melocotonero pipa. ¿Lo veis? También he echado aquí algunas flores. Como he llevado borrón de flores las estaquillas. ¿Lo veis? Están abriendo las flores. Están buenos los... Tienen buena tirada... Empujes de savia. Aquí tenemos este albaricoquero que está empezando a abrir. Antes era melocotón. Y bueno. Pues le quedaba por aquí alguna flor de melocotón abajo. ¿Lo veis? Quedan por ahí algunas. Es normal. Suele pasar. Y aquí tenemos esta. Que injertamos sobre el albaricoquero. Este injertamos otro albaricoquero. Un carrascar de los que nos mandó nuestro amigo Kiko. Desde... Desde Antur. Está muy bueno también. Las yemas... O sea, las púas están buenas. Bien. Bien. Estamos contentos con esto. Ya está el albaricoquero este. Está abriendo flores ya. Y el paraguayo. Este es un paraguayo variado F4. Nosotros no nos gusta mucho. Ya está bien. Está empezando a abrir. Las flores han estado paradas aquí un montón de tiempo. Pero ya ha llegado su momento. Y bueno. Como nosotros tenemos muy poquito. Nosotros los vamos a dejar a que abra entero. Y ya está. Bueno. Pues ya hemos dado un pequeño repasito por aquí a... A estos. A los injertos. Ya ves que van bien. Los árboles que plantamos para hacerlo a espardero también están moviendo. Los manzanos sobre todo. ¿Lo veis? Los que le compremos al vivero arbolé. Pues están moviendo ya todo. El pelo comunista. Pata de lobo. Reina de reinetas. Están todos ya movidos. ¿Lo veis? Bueno. Pues ya está. Genial. Pues nada. Vamos a preparar. Vamos a preparar el... El esto. El consultorio de esta noche. Que es un poco largo. Y quiero verlo bien. Para intentar contestar lo mejor posible a todas las dudas y a todas las preguntas que hay. Nos vemos luego.